Se llevará a cabo este servicio en el Centro Comunal de la Capuera en el marco del programa Tenencia Responsable de Mascotas. La Intendencia de Maldonado continúa con su recorrido por los distintos puntos del departamento con el fin de proporcionar el servicio. El miércoles 30 será el turno de la Capuera. Se aclara a los usuarios que el servicio se realizará con régimen gratuito y que las operaciones se harán por orden de llegada en el correr de toda la mañana de la jornada. Los perros pueden ser castrados desde los seis meses de edad, tanto machos como hembras. En materia de requisitos, se debe tener en cuenta que las mascotas necesitan 12 horas de ayuno. Hay que concurrir con la correa y una manta para retirar al animal sedado. En relación con las consideraciones posteriores, el canino debe mantener 12 horas más de ayuno y no experimentar ni frío ni calor.